Radio Cristo Rey Radio Cristo Rey Porque la radio evangeliza tus sentidos Somos Radio Cristo Rey Desde calle Pedro Moreno 312 Colonia Centro En León, Guanajuato, México Radio Cristo Rey Transmitiendo a través de www.radiocristorey.org Teléfonos de cabina 714-2470 Radio Cristo Rey Emisora oficial del Arquidiócesis de León Es momento de descubrir, de aprender y vivir más de la vida Los sacramentos y la sociedad Porque los detalles hablan mucho de ti Quédate con nosotros Esto es Vida, Sacramentos y Sociedad Vida, Sacramentos y Sociedad Iniciamos Hola, ¿cómo están todos? Mucho gusto de saludarles Después de varias ausencias Por algunas causas de fuerza mayor Que no pudimos estar y presentar este programa Hoy me da mucho gusto reanudar Estas reflexiones que hemos estado teniendo Acerca de los sacramentos de la iglesia En relación con la vida Con la sociedad Las implicaciones que hay Y que tienen los sacramentos En nuestra vida cotidiana Y Pues con el gusto De cualquier manera De estar con ustedes De reanudar estas reflexiones La facilidad que nos dan estos medios En estos tiempos Pues es una gran oportunidad Para encontrarnos Para dialogar Para compartir Nuestras experiencias Nuestra experiencia de vida cristiana De nuestra fe Pues siempre es algo Algo fructuoso Algo bastante aprovechable Para nuestro bien Permanecer fuera de estas oportunidades Pues a veces nos aísla A veces estanca Y esto pues es interesante Es valioso Que aprovechemos esta oportunidad Entonces pues agradezco De cualquier manera Agradezco mucho Que nos sintonicen Que estén con nosotros Y por tanto pues Vamos a reanudar Hoy quisiera Platicar con ustedes Acerca De cómo Las celebraciones De la iglesia Las celebraciones litúrgicas No son Un asunto privado Hay un canon En el 837 Del código De derecho canónico Que nos señala Esta Esta doctrina Y establece Una disciplina importante Que debemos nosotros Los cristianos Los bautizados Los católicos Tener en cuenta Así que No se trata De celebraciones privadas Hoy Quisiera Por lo tanto Para ello Comentar La Como la La idiosincrasia O el ambiente Actual Quizá Nos ha ido Llevando A pensar Que Que las celebraciones De la iglesia Pudieran ser O podrían O deberían De convertirse En meros eventos Sociales De modo Que Cuando se reúnen Para una celebración Festiva 15 años Boda Primeras comuniones Alguna acción De gracias Algún aniversario Se ha Como Extendido Mucho La mentalidad El ambiente Que se trata De un evento Social Por lo tanto Vemos ahí Una gran influencia Que tiene ya En las celebraciones De la iglesia El ambiente En general Sobre los otros Ámbitos Los otros Los otros Eventos Sociales Donde Hay una serie De actitudes De comportamientos Hay una También una gran Apertura Para muchas Innovaciones Muchas cosas A veces Hasta extrañas Que pueden Incluirse Dentro de los Eventos Sociales Los Los aparatos Electrónicos El sonido Las luces A veces Hasta Las mismas El mismo Protocolo De actuación Como si fuera Por ejemplo A lo mejor Para una Filmación Perfecta Para una Un video O un registro De algún video Película Se pretende Muchas veces Pues como En todo evento Social Que todo salga Bien Que esta persona Este en este lugar Esta persona Este en este otro lugar Que haya Un Una pasarela Y Por tanto Dar los Tiempos Para que cada Quien sea Fotografiado Para que cada Persona Sea Sea Luzca Su vestido Luzca Su atuendo Su peinado Y Y todo Todo eso Es válido Para cualquier Evento Social Porque se está Registrando algo Que se quiere Recordar Con mucho gusto Con mucho éxito Por el éxito De aquel evento Todas esas cosas Son bastante Válidas Dentro de lo Normal Y así Eso Como muchas Otras cosas Pues que son Válidas En los eventos Sociales Se esmeran Incluso Personas Que estudian Para eso Que se preparan Para la realización De eventos Sociales Son personas Que también Tienen su sueldo Tienen su profesión Su trabajo Y que Provocan O procuran Bajo una cierta Garantía El éxito De aquel evento Las personas Muy contentas Registran Aquello Este Muy contentas Y a veces A costos altos Pero la importancia Que tiene Y la trascendencia Que tendrá Aquel evento Para la familia Para El grupo social Que lo está realizando Hace que entonces Se gaste Hasta lo que Más se pueda Con tal De que aquel evento Evento social Festivo Tenga Una realización Verdaderamente Exitosa Bueno Si nos vamos Nosotros Al ámbito Litúrgico Al ámbito Sacramental Tendríamos Nosotros Que Revisar Los criterios Los principios Perdón Con los que Nosotros Debiésemos De tratar Nuestras celebraciones Comunitarias Litúrgicas Sacramentales Que son Las celebraciones De la iglesia Y ahí Y ahí Pues en eso Tendríamos que Aclarar Muy bien A todos Los hermanos A quienes Nos escuchan Quienes compartimos Este programa Que efectivamente Como acabo De leer Bueno Acabo De mencionar El canon 837 Y los demás Cánones Cercanos Que Que se trata De una celebración De la iglesia Y Por tanto Hay que distinguir Muy bien Hermanos No es un evento Social Estrictamente Si es una Un acto En el cual Confluyen Personas Seres humanos Por lo tanto Si tiene un carácter Social Porque se van A encontrar Porque van A este A verse A participar De algunas Acciones Que implican Pues de todas Maneras Alguna Un Poner de tu parte Poner Lo que a ti Te toca Y También Requieren Una organización Una Distribución De funciones Requieren También Un espacio Físico Apropiado Y Una luz Un sonido Todo Entonces Hay una cierta Semejanza O una especie De Pues si De comunión O Semejanza Pues parecido A aquellos Que son Eventos Sociales Pero yo Quiero Aclarar Y por eso Estamos aquí Platicando Para que veamos La diferencia Entre unas Cosas y otras Y por lo tanto Saber Distinguir Que cuando estamos En una celebración Litúrgica Requiere El respeto Requiere El espíritu Requiere La actitud Las actitudes Los comportamientos La cooperación La cooperación De todos Aquellos Que estamos Participando Sea Quien sea ¿Verdad? Y En la medida En que Se pretendiera Convertirlo En un mero Evento social Tuviésemos Cuidado De que eso No suceda No Por otra Cosa A veces Se dice Bueno Es que Estas personas Pagaron Al fotógrafo Pagaron Al gestador O Las personas Que gestionan Pues El evento Social Y Por tanto Pues tienen Derecho A que también Se les permita Y a veces Se dice así Que se convierta En un evento Social Esas personas Pues hay que Dejarlos trabajar Se dice Hay que dejarlos Que cumplan Con su función Porque les pagamos Mucho Y Pues Que no se les Impida Actuar Para que Este evento Social Que vamos a Realizar Y que queremos Que quede Bien grabadito Cumpla Con lo que Con lo que Se requiere De modo Que a veces Ha sucedido Y esto Hay que decirlo Claramente Por ejemplo Si se trata De un desfile De moda De vestidos Los más bonitos Los últimos Los que Están apenas En los aparadores Son los que Van a Resultar Ahí Como una Pasarela De Fiesta De Moda O Manifestación De quien Tiene el mejor Vestido Y entonces Esto Quisiera yo Comentarlo un poquito Más hermanos No es Veramente una Crítica Por criticar No Sino tiene Una base Una base Muy importante Que yo creo Que vale la pena Que la comentemos Vamos a un corte Y regresamos Hacemos una Hacemos una pausa Y continuamos Con más de Vida Sacramentos Y sociedad Para que mi alma Vea lo que pierde Quien no te ama Y lo que gana Quien con veras Te sirve Te invitamos Todos los viernes En punto De las 12 Del día A que sintonices Nuestro programa Tu Mirada Un programa Dedicado A la Madre Santísima De la Luz Protectora Del Pueblo Leonés A través De Radio Cristo Rey La Radio Católica De León Servicio Inmobiliario Ferval Te ofrece En la zona Más confortable Rodeado De la naturaleza Y de Mayor Plusvarian León Terrenos En Comanjilla Con excelente Vista panorámica De 240 metros cuadrados Precio De 120 mil De contado A tres pagos A cinco minutos Del eje metropolitano Y carretera A Comanjilla Zona privada Con malla perimetral Caseta de vigilancia Paisajes Y vistas panorámicas Facilidades de pagos Hasta 100 Promoción Pago de contado Riguroso Del 7% De descuento Sobre precio de contado Promoción válida Hasta agotar existencias Informes al teléfono 477 143 44 79 Ferbal Liderazgo Inmobiliario Durante más de 15 años Gaudium Ha dado a sus lectores Información oportuna De la fe Y de la actualidad Sabemos lo importante Que es estar Bien informado Es por eso Que ahora Podrás encontrar Tu semanario Gaudium En tu puesto De revista Más cercano Y en su versión Digital En gaudium En gaudium Y lazo Es lo nuestro Escríbenos Y se parte De nuestra próxima visita Ya regresamos Con más de vida Sacramentos Y sociedad Estamos de regreso Y les decía Que las celebraciones Litúrgicas De la iglesia Tendríamos nosotros Que respetarlas Y ver Claramente Que no se trata De un evento Social Estrictamente Aunque Si hay Una interacción Entre varias personas Porque Se escucha Una homilía Se ve Algunas acciones Litúrgicas Y En ese sentido Hay semejanzas Con otras cosas Con otros eventos Donde hay una conferencia Donde hay una convivencia Donde se puede Por ejemplo Chiflar Se puede Aplaudir Y Echar vivas Y Y así Muchas cosas Que Que se pueden hacer En los eventos Sociales Ya sea Con espontaneidad Por parte De las personas Participantes O También Cosas Organizadas Y Y así Por eso Aunque a veces En una celebración Litúrgica Alguna vez Por ejemplo Se pide Aplaudir A los Participantes Alguna Alguna Expresión Pues de alegría Incluso Con algunas Otras cosas De tipo juvenil Signos Como globos Alguna cosita Por el estilo Sin embargo Sin embargo Todo eso Son cosas Meramente Extraordinarias Que Se permiten Pero con una cierta Moderación ¿Verdad? Lo más normal Y lo ordinario Es que las celebraciones Litúrgicas Sean Verdaderos actos De culto Verdaderos Momentos De encuentro Con Dios Encuentro Con la comunidad Con la iglesia Con Dios Con Jesucristo Con el Padre El Espíritu Santo Con los santos Y por lo tanto Tenga Más que nada Un ámbito Y un ambiente Verdaderamente Sagrado Donde Entonces Todos confluyen Para participar Para poner Cada quien De su parte Y que aquella Celebración Que se va a tener Que tiene Un cierto Carácter social Porque incluso El mismo Templo Está abierto Al público A todas las personas Que quieran entrar O ingresar Y por tanto Pues es Un evento Igual también Público Social Es un Perdón Es un acto Que tiene Un cierto Carácter social Pero Dentro de todos Los actos Sociales O las Las cosas O eventos Que tienen Carácter social Sin embargo Tiene una Forma Muy muy especial Que debe ser Respetada Las celebraciones Litúrgicas Por eso Nosotros Le llamamos Así pues Son Celebraciones Sagradas Celebraciones Litúrgicas O sagradas Que si Implican Un servicio Litúrgico Un servicio Público Para que quienes Quieren orar Quieren participar En un acto Religioso Puedan Acceder A él Y esto Es lo importante Hermanos Nos dice Entonces La iglesia En sus leyes Que se trata Por tanto De una Celebración De la iglesia Es una celebración De la iglesia La celebración Litúrgica Y por tanto Una celebración Privada No es No lo es Por tanto Una celebración Que podríamos decir De una celebración Privada Una celebración Privada Es aquella Que organiza Por ejemplo Una familia O una empresa Pero siempre son Personas Particulares Para un evento Particular Para una Con un Perdón Un objetivo Particular Un fin Particular Que puede ser Simplemente Como por ejemplo Una fiesta Estar contentos Felices Por la celebración De algún Cumpleaños Y Este O una acción Perdón Una celebración De algún Aniversario La apertura De algo La inauguración De algo Y así Puede ser Una Un Un evento Privado Siempre son Eventos Que tienen Una finalidad Particular De personas Particulares Y que Su objetivo Es pues El Descanso Es la Alegría Es a lo mejor También Conformar Y consolidar Más Las relaciones Humanas Pues es Tiene Mucha Hay una Gran gama En este sentido De las celebraciones Privadas Pero eso es Celebración Privada Significa Entonces Que es Aprovecho De las Personas Que participan Con una Finalidad Meramente Privada Personal Particular Bien En cambio Una celebración Litúrgica No es Una celebración Privada Por más Que Va a ser Una boda Donde van A participar Prácticamente Los familiares Los que se van A casar Y Algunas Otras Personas Invitadas Por más Que podría Considerarse Alguien Podría Pensar Pero es Prácticamente Privada Porque Nada más Quienes Tenemos Interés En la Boda Somos Nosotros Sin embargo Por mucho Que sea Una celebración Particular Es decir Con la Finalidad De un Matrimonio Unos Familiares Que quieren Participar En el Matrimonio En la Felicidad De estos Esposos Particularmente Pero No se Trata De una Celebración Privada En cuanto Que Esa Celebración Que es Una Celebración Litúrgica Es una Celebración De la Iglesia Es una Celebración De la Iglesia Que ora Por ejemplo Por aquellos Esposos Que asume Su intención Para Casarse Que presencia Su matrimonio La Iglesia Presencia Su matrimonio Avala Y da Fe De la Realización De ese Matrimonio Porque La presencia Tanto De todos Los familiares Que están Ahí Presentes Como De otros Amigos Sin embargo Ahí la Presencia Del sacerdote Y Las puertas Abiertas Para que Pueda Entrar Cualquier Persona Eso Le da El tinte Especialmente De Primero Que no Es privado Sino Que es Público Pero También Toda Celebración Aún La de Un Matrimonio Que Tiene Un Interés Particular Para Esos Esposos Y Todos Sus Familiares Pero Es una Celebración De la Iglesia Y esto Es lo Importante Celebración De la Iglesia Quiere Decir Entonces Que Es Una Celebración De Unidad La Iglesia Es Sacramento De Unidad Es El Pueblo Santo De Dios La Iglesia Es Sacramento De Unidad La Iglesia Es El Pueblo Santo De Dios Que Se Reúne Que Se Reúne Y Celebra El Sacrificio De Cristo Por Decir Se Trata De La Santa Misa ¿Verdad? Entonces Ahí Está Reunida La Iglesia Se Congrega La Iglesia ¿Y Quién Es La Iglesia? La Iglesia Es Todos Los Fieles Bautizados Todos Aquellos Que Han Sido Regenerados En Cristo Como Criaturas Nuevas Como Miembros Del Cuerpo Santo Que Es El Cuerpo De La Iglesia El Pueblo Santo De Dios Y Que Se Reúnen Para Darle Culto A Dios Para Recibir La Santificación De Dios Para Recibir Los Favores Y Las Gracias De Dios Entonces Es Un Acto Sagrado Es Un Acto Santo Sagrado En El Que Está Actuando El Pueblo Santo De Dios El Pueblo Santo De Dios Que Está Compuesto De El Sacerdote Los Ministros Los Que Sirven En El Templo De Alguna Manera Y Todos Los Demás Fieles Que Ahí Están Presentes Para Darle Culto Al Padre Celestial En Jesucristo Por El Espíritu Santo Entonces Es Una Acción De La Iglesia Es Una Acción De La Iglesia No Es Un Mero Evento Social Y Ahí Presente La Iglesia Va A Ser Presente También La Santificación De Dios Las Manos Santos De La Iglesia La Mediación Santa De La Iglesia Como Sacramento Universal De Salvación Se Va A Ser Presente Ahí Ya El Mismo Templo Que Es Un Lugar Bendecido Y Sagrado Destinado Para El Culto De Dios Para El Culto A Dios Ya De Por Si Es El Lugar Apropiado Para Esa Celebración Y El Lugar Donde La Iglesia O El Pueblo Santo De Dios Se Va A Reunir Y Va A Dar El Culto Que Se Confecciona Bajo Las Normas Y Las Leyes De La Iglesia Para 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 Sea Un Verdadero Culto Con Los Servicios Litúrgicos Con Los Ministros Apropiados Delegados Y Ordenados Instituidos Y Ordenados Y Donde Pues Se Realizará La Función De Cristo El Ejercicio Del Sacerdocio De Cristo Que Ofrece Su Vida Al Padre Celestial Por La Salvación De Los Hombres Y Entonces Este Acto De Culto Por Lo Merece Un Gran Respeto Merece Una Gran Una Actitud De Silencio Profundo Merece Oración Por Parte De Los Fieles Merece Todo El Respeto Y El Cuidado Y La Organización Porque Si Dios Se Va A Ser Presente En Ese Momento Entonces Este Por Tanto Todos Debemos Hacer Lo Que Tenemos Que Hacer Hacer Las Cosas Apropiadas Ya Estipuladas Y Normadas Por Parte De La Iglesia Para Que Se Tenga Un Verdadero Acto Litúrgico Un Verdadero Una Verdadera Celebración De La Santa Misa Con Todo Entonces Con Todo El Ambiente Que Ya Está Normado Por La Iglesia Para Que Se Preste Y Se Den Los Elementos Necesarios Para Que Entonces Se Haga Presente Dios Para Que La Iglesia Esté Preparada Y Bien Dispuesta A Recibirlo Para Que Todos Participando Convenientemente Puedan Entonces Tener Los Frutos Los Efectos Los Afectos Espirituales Esperados De Una Celebración Litúrgica De La Iglesia Bueno Quiero Entonces Aquí Apuntar ¿Verdad? Por eso La Diferencia Entre Los Eventos Sociales Los Meros Eventos Sociales Y La Presencia Del Pueblo Santo De Dios En Ese Momento Y Por eso Es Muy Reprobable Y Esto Bueno Hay que Decirlo Hermanos ¿Verdad? Digo Es Muy Reprobable O Al Menos Inconveniente Que Cuando Alguien Cuando Una Pareja Se Va A Casar Y Han Contratado Un Gestor De La Misma Celebración Por Por Ejemplo Esta Persona Va Y Habla Al Templo Contrata El Templo Y Ya Desde Ese Momento Esta Persona Se Está Encargando De Cosas Que A Los Esposos O A La Familia Les Parece Bastante Bueno Porque Ellos No Van A Dar Vuelta Al Templo No Van A Molestarse Para Ver Las Caras Con El Padre Con El Párroco O Con Las Notarias Locaciones Que Se Requieren Para Casarse Sino Que Esta Persona Se Va A Hacer Cargo De Todo Prácticamente De Todo El Trámite Les Va A Conseguir Los Horarios Les Va A Conseguir Los Permisos Todo 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 Y Entonces Pues Claro Que La Familia Queda Muy Contenta Porque Este Servicio Va A Ser Completo Desde La Misma Trámite Del Matrimonio La Celebración Y La Salón De Fiestas Que Todo Este Realizado Todo Este Confeccionado De Una Forma Tal Que Nada Salga Mal Que Todo Este Salga Bien Pues Y Entonces Bueno Pues Un Buen Una Buena Prestación De Servicio Como Este Con Un Buen Sueldo Con Un Buena Remuneración Pues Es Justo ¿Verdad? Pero Es Aquí Lo Que Yo Creo Que Hay Que Decírselo A Las Amas De Casa A Las Señoras A A Los Novios A Quienes Se Van A Casar Que No Siempre No Siempre Más Bien Todo Todo Lo Que Implique La Gestión De Esta Persona Dentro De Los Límites Pues Está Bien O Sea No Hay Problema Pero Ya Cuando Se Trata Que Se Requiere Que Los Esposos Mimos Vayan Y Se Presenten Para Tramitar Su Matrimonio Vale Luego Con Mayor Razón Cuando Se Trata De La Misma Celebración Verdad De Modo Que Es Incorrecto Yo Con Todo Respeto Hermanos Pero Es Incorrecto Que Cuando Va Empezar La Santa Misa El Fotógrafo O El Gestor Se Hace Cargo Totalmente Por Ejemplo De La Procesión De La Novia Hasta Que Empieza La Misa Y Después De Que Continúa La Misa Todo Mundo Y Dice Que Hago Donde Me Pongo Me Pongo Aquí Atrás Que El Vestido Venga De Este Lado O Venga De Este Otro Si Me Pongo De Lado O De De Frente Para Que Salga Bien La Foto Lo Mismo Mi Esposo Cómo Van A Qué Cara Vamos A Poner Y Entonces El Gestor Con Todo Su Profesionalismo Les Va Diciendo Usted Está Ahí Usted Le Toca Allá Y Mientras El Padre Está Acá Por Ejemplo Diciendo La Oración Colecta O Está Requiriendo La Atención De La Gente Pero Todo Mundo Está Distraído Con El Gestor Porque Lo Más Importante Es Que La Película Salga Bien Y Que A La Mera Hora Cuando Ya El Edite Va A Editar Las Partes Más Importantes Donde No Hay Errores Donde Todo Haya Salido Bien Y Así El Mejor Poste O La Mejor Postura Pues La Va A Procurar Él Porque Pues Le Importante De La Celebración En Ese Bajo Ese Criterio Tendría Que Ser Que Todos Obedezcan Al Gestor O Al Maestro De Ceremonia O Al A La Persona Pues Experta En Los Eventos Sociales Y Mientras El Padre Pues Allá Está Él Con Su Homilía Está Él Allá Con La Consagración De La Santa Misa Está Él Vamos Concentrado En Su Celebración Mientras Que Todos Están Concentrados Para Que Salga Bien El Evento Para Que Todo Se Grabe Bien Y Ahí Yo Se Los Digo Hermanos No Es Justo Eso No Es Justo Es Una Falta Podemos Ir No Se Si Grabe O Un Tanto Una Falta De Respeto Al Mismo Misterio De Cristo Es Es decir Que Cuando Los Novios Van A Las Pláticas Prematrimoniales Cuando Ellos Va a ser Un Sacramento En El Ámbito De La Iglesia En El Espacio De La Iglesia Que Es La Santa Misa Y Que Va a ser Una Celebración De La Iglesia Una Vez Que Tú Te Paras En Frente Del Templo Para Que El Padre Salga Por Ti Se Convierte Entonces En Ese Momento En Un Acto Litúrgico No Es Un Evento Social Y Así El Padre Oración Litúrgica Pues Ya Se Convierte En Una Celebración Litúrgica Que Ya No Está En Manos Del Gestor Ya No Está En Manos De La Persona Que Se Contrató Para Que Todo Salga Bien Y Ahí Entonces Habría Que Tener Un Gran Respeto En Este Sentido ¿Verdad? Bueno Hermanos Vamos A Un Corte Y Regresamos Hacemos Una Pausa Y Continuamos Con Más De Vida Sacramentos Y Sociedad Jodipac León Presenta En la Comisión Diosesana Para la Pastoral De la Comunicación Tenemos Medios Masivos Donde Puedes Dar A Conocer Tus Productos Y Servicios En el Semanario Gaudium Te Ofrecemos Anuncios Publi Reportajes Y Entrevistas En Un Medio Impreso Y Digital Por Lo Que Podemos Llegar A Miles De Personas En Radio Cristo Rey A Través De Facebook Youtube Y Nuestra Página Web De Radio Transmitimos Sus Anuncios Comerciales Entrevistas Eventos En Vivo Y Publi Reportajes Somos Un Equipo Profesional Dedicado A La Comunicación Del Diario Acontecer En La Diócesis De León Que Comprende Nueve Municipios Del Estado Estamos Para Servirte Si corremos Por la Vida ¿Por qué No Correr Una Cuadra Saltar Morales Volarse La Barda Y Mover Los Pies Chutar Y Bailar Luchar 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 Ser Los Mejores Y Levantar La Copa Esto es Dos En El Área Escúchanos Todos los Viernes En Punto De Las Dos De La Tarde Solo Aquí Por Radio Cristo Rey La Radio Católica De León Regresamos Con Más De Vida Sacramentos Y Sociedad Volvemos Con Mucho Gusto Hermanos Y Decíamos Pues Acerca De De La Comparación Entre Lo Que Es Un Evento Social Y Las Celebraciones Litúrgicas Y Estaba Yo Pues Dando Una Descripción Que No No Pretendo Ofender A Nadie Ni Mucho Menos Pero Si Aclarar En Lo Que A Veces Se Convierte En Las Celebraciones Cuando No Tenemos Cuidado Empezando Desde Los Mismos Novios Hasta Las Mismas Mamá O Las Mamás De Los Novios Papás Que Influyen Fuertemente Para Que Aquello Se Convierta En Un Evento Social Yo Sé Que En El Fondo Bueno Las Personas No Dejen Tener Un Respeto En Su Corazón Por Eso Se Quieren Casar A La Iglesia Porque Tienen Fe Quieren Que Aquello Realmente Tenga El Carácter Religioso De Ante Dios Que Si Sea En El Templo Que Se Lleven A Cabo Las Cosas Con Toda La Finalidad De Un Acto Sagrado Verdad Pero Es Lo Que Decían Aquí Hay De De Menos A Más Así Hay Personas Que Que Digo En Estos Cosas Vamos Desde Quienes De veras Lo Consideran Totalmente Un Evento Social Y Que Realmente En Su Corazón No Están Pensando En Un Fruto Espiritual No Les Interesa Absolutamente Para Nada Y Lo Único Que Quieren Es Aparecer En La Foto Hasta Pues Quienes Si Quieren Un Verdadero Una Verdadera Celebración Litúrgica Pero Pero Pues Se han Dejado Influir Por La Mercadotecnia Por La Influencia Que Tuvo La Celebración De La Amiga Donde Hicieron Las Cosas Espectaculares Y Son Personas Que Tienen Mucha Fe Pero Se Han Dejado Influir Y Más O Menos Sin Querer Han Permitido Que También Su Boda Se Convierta En Un Evento Meramente Social Tanto Así Que Todo Eso Les Ha Distraído Muchísimo Han Estado Durante La Celebración Piense Y Piense En Todos Y Cada Uno De Los Detalles De De Un Evento Social Y Pues Prácticamente El Fruto Espiritual Va A Ser Muy Mínimo Y Esto Es Lo Que Yo Pretendo Con Nuestro Programa Verdad Como Es Importante Que Que Nosotros Tengamos Muy Muy Presente Que La Celebración Litúrgica Son Celebraciones De La Iglesia Son Celebraciones De La Iglesia Donde Está Presente El Pueblo Santo De Dios Donde Va Haber Una Santificación Del Pueblo De Dios Todos Los Que Están Ahí Presentes Por Ejemplo Especialmente Los Que Se Están Casando Y Esto Hay Muchos Ejemplos En Esto Que Yo Quiero Decirles Pero Si Al Principio De La Misa Cuando Ya Sale El Sacerdote Tenemos Entonces El Inicio De Una Celebración Litúrgica Les Da Una Bendición Les Pone El Agua Bendita Les Dice Unas Palabras E Empieza La Procesión Hacia El Altar Donde Ya Les Esperan Sus Sillones Sus Sillas Especiales Como En Ese Momento Los Ministros Que Van A Ser Del Sacramento Del Matrimonio Asistidos Jurídicamente Por Un Sacerdote Legítimamente Delegado Que Dar Hará Testimonio Y Hará Constar La Celebración De Un Matrimonio Verdaderamente Sacramento O Un Matrimonio A La Iglesia Ante Los Testigos Que Señala El Derecho Canónico Y Entonces Esa Procesión Que Empieza Desde Ese Momento Es Lo Correcto Es Pasar Directamente Como El Padre Les Ha Pedido Irse Detrás Del Sacerdote Continuar Su Caminata Hasta Llegar Al Altar Tomar Sus Asientos Y Concentrados En lo Que se Va a Realizar Incluso Instruidos Lo bueno Fuera Explicarles Por Por Que Se Trata De Una Procesión Cuál Es La Finalidad De Una Procesión Como Tal Para Que Entonces Conserven El Sentido Religioso Porque La Novia Va Vestida Bonita Con Su Vestido Blanco Con Con La Este Con Los Pajes Y Todo Aquello No Hay Problema Todo Eso Es Correcto Y Lo Mismo El Novio Porque Va Primero Tomado Del Brazo De De Su Mamá Tomado De Su Mamá Y La Novia De Su Papá Todo Eso Es La Entrega A La Iglesia La Entrega A Dios Es El Dejar La Familia Dejar La Familia Propia Para Formar Un Nuevo Hogar Y Entonces Los Novios Que Van En La Procesión Van Concentrados Quien Fue Mi Padre Para Mi Familia Aquí El Que Viene A un Lado Es Mi Dejar Ya Mi Familia Y Voy A Formar Un Nuevo Hogar Y Van Concentrados Hacia El Altar Pensando En Dios Pensando En Que Lo Que Van A Hacer Es Algo Sagrado Que La Iglesia Los Recibe Que La Iglesia Va A Presenciar Su Matrimonio Que Son Bendecidos De Dios Una Procesión Que Significa Por Lo Tanto Que Van Hacia Dios Juntos Van Hacia Una Para Siempre Y Así Como Entraron Saldrán También En Procesión Para Ir A Formar Su Hogar Entonces Ese Caminar Hacia El Altar Tiene Pues Todo El Significado De Dos Hermanos Que Ante La Comunidad Son Felicitados Son Presenciados En El Momento Importante De Su Si Y De Su Consentimiento Es La Comunidad Que Los Arropa Que Los Recibe Que Los Felicita Por La Realización Tan Hermosa De Un Acto Importantísimo De Su Vida Y Trascendente Como Es El Matrimonio Y Es La Comunidad Que Los Ve Pasar Los Reconoce Que Son Sus Hermanos Que Primero Hasta Ahora Fueron Solteros Pero Ahora Se Van A Casar Y Toda La Familia Los Está Orando Por Ellos Está Pidiendo Por Ellos Ven Hermanos Veamos Probablemente Todo Esto Se Distorsionaría Si El Fotógrafo Está Totalmente Distrayendo Esto Porque Lo Que Está Él Haciendo Es Fotografiar A Cada Una De Las Madrinas Y Ellas Haciendo Sus Poces Ellas Como En Un Desfile De Modas De Vestidos De Moda Están Cada Una Presumiendo Cuál Es La Última Moda Y Digo Puede Hacer Que Alguien No Lo Haga Por Esto Pero Desgraciadamente Pues Si Hay Quien Si Lo Hace O Se Deja Llevar Por Esto Hay Personas Que Están Bien Concentradas Aunque Haya Estas Cosas Pero Que Pasa Si Evitamos Que Se Haga Eso Para Que Los Más Débiles No Se Dejen Llevar Los Más Fuertes Iban A Estar Concentrados Pero Los Más Débiles Se Van A Dejar Llevar Por El Evento Que Hacer Entonces Provocar Que Todo Mundo Se Distraiga O Más Bien Respetar Bueno Entonces Vean Hermanos Esto Es Importante Cuando Entonces Van Pasando Los Novios Pues Más Que Estar Preocupados Porque Nos Fotografien O No Es Hacer Las Cosas Como Tenemos Que Hacer Concentrados Y El Gestor Que No Esté Distrayendo Si Él Quiere Tomar Fotos Pues Que Las Tome Pero Que No Esté Entreteniendo A Nadie Que Deje Que La Celebración Continúe Y Nadie Este Volteándolo A Ver Para Ver Que Sigue Finalmente Las Cosas Desde Un Principio Antes Se Explican Mira Conviene Que Ustedes Estén Aquí Estén Allá Cuando Sea Importante Esto Aquello Bueno Pues Les Voy A Pedir Que Se Pongan Asá Bueno Si Ellos Habrán De Obedecer Algunas Cosas Para Que La Celebración No Salga Tan Mal Me Refiero Al Registro A La Grabación Bueno Pero Yo Creo Una Vez Que Empezó La Celebración Todo Tiene Su Finalidad Y No Debe De Ser Distraído Ni Secuestrado Por Ningún Gestor Por Ningún Organizador De Fiestas Esa Celebración Es tan Sagrada Es tan Santa Donde Dios Se va A ser Presente Donde Está Presente La Iglesia Y Está Presente El Sacrificio De Cristo Que Por Eso Siendo Una Celebración De La Iglesia Pueblo Santo De Dios Los Esposos Son Asumidos Son Recibidos Son Arropados Y Acogidos Dentro De La Comunidad Para Que Entonces Se Manifieste La Gracia Y Misericordia De Dios Que Va A Regalar Y A Dar Su Gracia Sacramental En El Sacramento Del Matrimonio Todo Mundo Está Concentrado Escuchan La Palabra De Dios No Hay Ningún Fotógrafo Que Está Tom Fotos Cada Rato Distrayendo A Novia A Las Madrinas Entre Cruzándose Entre La Gente El Padre Está Diciendo La Homilía Y El Fotógrafo O El Filmador O El Camarógrafo Andan Por Todos Lados Como Si Se Tratara De No Se Qué Hay Veces Que Hay Conferencias Por Ahí Yo Creo Verdad Donde Hay Un Protocolo Donde Le Dicen Mire Señor Fotógrafo No Se Vaya A Estar Cruzando Porque El Conferencista No Quiere Que Lo Distraigan Por Favor No Haga Esto Entonces También A Veces Hay Un Orden Pero Acá Pero Ellos En Algunas Otras Celebraciones El Padre Si Los Ha Regañado Si Les Ha Dicho Y No Lo Han Entendido Ahora Este Padre No Les Ha Dicho Nada Entonces Se Les Da La Mano Agarran La Pata Como Se Dice Y Entonces Convierten La Celebración Como Repito En Otro Aspecto De Un Evento Social Tomar Fotos Y Filmar A Diestra Y Sin Si Personas Que Deberían De Estar Atentas No Lo Están Porque La Novia Le Dicen Voltiese Para Acá Voltiese Para Allá Si Acaban De Comulgar Ya La Están Distrayendo Eso No Se Vale No Es Justo Tanto De Parte De De Ese Gestor Como Por Parte De La Señora Mamá De La Novia O Quien Sea Que Hayan Se Hayan Prestado Para Estas Cosas Con Toda La Intención De Que Nada Salga Mal Porque La Grabación La Queremos Impecable Bien Entonces Esto hermanos Se los Digo Verdad Otro Aspecto Que Hay Que Señalar Por Lo De La Celebración De La Iglesia A Veces Si Es Interesante Y Es Valioso Los Novios Llegan Y Dicen Padre Nosotros Queremos Proponer Las Lecturas Queremos Ponernos Las Lecturas Por Esto Y Por Aquello Pero Esas Lecturas Que Se Pretenden Por Parte De Los Novios Por Ejemplo Que Son Del Matrimonio Resulta Que Caen En Domingo O Sea La Celebración Se Ha Puesto En Domingo Bueno Generalmente Se procura Que No Sean En Domingo Las Bodas Pero En Domingo O En Una Fiesta Por Ejemplo El Primero De Enero El El Día De Navidad Del 25 De Diciembre O Algo Así Entonces Los Novios Quieren A Fuerzas Que Se Digan Las Lecturas Del Matrimonio Cuando Es Una Celebración Universal De La Iglesia Porque Repito Siempre Celebración De La Iglesia Para Que Se Lleve A Cabo Aquello Que Manda La Iglesia Y Es El Respeto Al Día Grandísimo Por Ejemplo De Donde Si Nos Digan Las Lecturas Que Nosotros Queremos O Como Se Trata De Un Evento Social Bonito Pues Que Nos Predique El Padre Muy Bonito Y Vamos A Contratar Este Padre Porque Este Padre Si Habla Bonito El Otro Regañón O El Otro Dice Cosas Fuertes Durante La Homilía Entonces A Él No Le Vamos A Decir ¿No? Entonces Ahí ¿Cuál Es Si Los Esposos Son Asumidos Por La Iglesia La Iglesia Va A Orar Por Ellos Que Bonito Cuando Los Esposos Entonces Aceptan Esto Vamos A Entrar A Una Celebración De La Iglesia Donde Todos Van A Estar Orando Por Nosotros ¿Cómo Vamos A Nosotros A Imponer Y A Amacharnos A Que A Fuerza Se Haga Lo Que Nosotros Queremos ¿Cómo Vamos Nosotros A Imponer Y A Disponer De Lo Que Más Bien Le Toca A La Iglesia Nuestra Boda Cayó En Día Primero De Enero Y Por Tanto Fue La Celebración De Santa María Madre De Dios Y No Se Trató Nada No Venía Absolutamente Nada En Relación Al Matrimonio El Padre Dijo Unas Palabras De Alguna Manera Pero Pero La Año Y Santa María Madre De La Iglesia ¿Cuál Es El Problema? ¿Cuál Es El Problema? Gracias A Dios Y A La Iglesia Que Nos Están Arropando Nos Están Recibiendo En Este Día Que Es Una Gran Celebración De La Iglesia Si Entonces Todo Gira En Torno O De Alguna Manera La Figura Una Figura Principal Dentro La Principal Por Supuesto Es Dios Nuestro La Maternidad De María Está Ahí Presente Y Entonces El Tema Y Las Reflexiones Son En Torno A Y Si Dentro De ello Se Menciona Respecto Al Matrimonio La Relación Que Puede Tener El Matrimonio Con María O El Amor De María O El Compromiso De María Pues Es Interesante Si Ya Ha Habido Una Mención En Ese Sentido O No La Hubo Simplemente A Los Esposos Se Les Casó Y Entraron Dentro De La Celebración Cuál Es El Problema Bueno Por Eso Muchos Sacerdotes Dieran Bueno Pues Mejor No La Ponemos En Día Primero De Enero Pero Los Novios Como Callen Sábado Quieren A Fuerzas Que Sea Ese Día Y Entonces Bueno Por Una Facilidad Pastoral A Lo Mejor Bueno Está Bien Que Se Haya La Boda Ese Día Pero Las Lecturas Etcétera Etcétera No Importa Padre Nosotros Queremos Casarnos Incluso Que La Iglesia Ore Por Nosotros Excelente Eso Es Así Debe Ser De Modo Entonces Que Se Prestan Ellos Para Que Simplemente Entraron Dentro De La Celebración No No Fue Una Celebración Sacramental Del Sacramento Del Matrimonio Estrictamente Con Pero Por Alguna Razón Se Les Permitió Estar Dentro De Esa Celebración Del Primero De Enero Pues Entonces Ellos Se Prestan Para Que Las Cosas Las Haga La Iglesia Como Ella Permite Como Ella Tiene Organizado Para Que Entonces Sea Una Expresión Del Pueblo Santo Una Oración Del Pueblo Santo De Dios Que Ora Y Que Consagra Esos Esposos Al Matrimonio Los Envía Al Matrimonio Para Que Den Testimonio Del Amor De Cristo Y La Iglesia Bien Entonces Esto Es El Criterio Que Vale La Pena Siempre Reflexionar Que Se Trata De Celebraciones De La Iglesia Y No Celebraciones Privadas Y Tener Y Nos Ayuda A Todos Para Que Nuestras Celebraciones Sean Verdaderamente Respetuosas Verdaderamente Conserven El Carácter Sagrado Y Evitemos Lo Más Que Se Pueda No Caer En Que Sean Meros Eventos Sociales Donde Se Puede Hacer Todo menos estar atentos, menos estar aprovechando la santificación que Dios está dando y pues eso es, entonces creo que podemos por eso mismo hermanos seguir reflexionando en esto es muy importante pues que las celebraciones estén cargadas justamente por el carácter sagrado vamos a esa santa misa y hay un silencio y hay un respeto y hay ambiente de oración las lecturas, todo mundo está atento, los que fotografían, los que filman igual están en lugares muy discretos dándose la importancia a lo que se debe dar y todo mundo realiza sus funciones con toda la gran finalidad de que sea una acción, un acto concreto y santo del pueblo santo de Dios que se reúne y se ordena, se ordena para la celebración de aquel sacramento, la celebración litúrgica y para que haciéndose presente Dios, todo mundo esté verdaderamente recibiendo las gracias y las bendiciones de Dios como ven hermanos pues de esto ya probablemente alguna vez ya lo habíamos tratado pero pues visto de otra manera o volviéndolo a ver para acentuar e insistir en la belleza en lo sagrado de nuestras celebraciones y esto es por eso nuestro tema verdad en relación con la sociedad, cuánto nos dejamos influir, cuánto a veces vamos permitiendo que cosas que son meramente sociales aun cuando no sean malas tampoco son apropiadas todas esas formas como se llevan las cosas no son apropiadas por ejemplo dentro de la celebración de los sacramentos o de las celebraciones litúrgicas y así aunque sean muy muy bonito pero debemos tener cuidado ya por último bueno igual cuando se tiene la celebración aparte de todo lo que ya comenté digo a veces tratado como un evento social a veces se dan chiflidos, chiflidos, vivas un montón de cosas que no son propias de un lugar sagrado y a veces se prestan las cosas para eso cuánto debemos tener cuidado verdad hermanos pues a todos les agradezco mucho mucho su atención y pues aquí nos estaremos viendo en este su programa Vida, Sacramentos y Sociedad espero que este sea de mucho provecho para todos ustedes y para nuestro bien, para nuestra fe muchas gracias a todos un abrazo aquí termina este tu programa Vida, Sacramentos y Sociedad te invitamos a que sigas con nuestra barra de programación en radiocristorrey.org hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!